buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Continuamos la historia de Bayek aquí en Egipto vamos a iniciar la misión al estilo gaviniano aquí al noreste del mapa y para ello tenemos que cargar nuestra atalaya más cercana que se encuentra aquí justo al este de Alejandría en esta pequeña región con cosechas y tenemos que hablar con Cleopatra en Heraclion estará en su palacio vale pues ese es el refugio de Cleopatra durante la batalla con Ptolomeo ya con los romanos por en medio también y demás vamos allá ostras me metí en un campamento eh disculpar no no era por aquí bueno si me dejáis pasar yo os lo agradezco vale bien mira mira voy a coger el arco este yo aquí no he estado ah caballo déjame pasar vale en otro momento volveré chavales bueno vamos por allí no modera Cleopatra vamos relativamente cerca si consiguiéramos que todo fuera agua hasta ese sitio pues de lujo porque tardaremos mucho menos que que a pata a ver parece que el viento no acompaña mucho no ya que hay hipopótamos y me queda un me queda un trecho me queda un trecho bueno vamos avanzando vamos a rodear aquí lo máximo posible intentar no enrollarnos a combatir con un enemigo cool y que se me rompe la barcaza a batallar con enemigos ni nada ni a descubrir nuevas localizaciones porque esto lo haré con el final del juego ya pues me pondré a buscar todo y a dejarlo completo ahí a mí los Assassin's Creed me gusta a machacarlos o sea dejarlos bien repasados y casi todos los tengo así a excepción de Syndicate lo tengo no lo he jugado lo tengo en one y el tres el de Connor no lo jugué no lo toqué he sido los únicos assassins que no que no he tocado ya hemos llegado a Heraklion así que por aquí tiene que estar el palacio de Cleopatra vamos a ver ese punto está a 470 metros y aquí se ha montado el chalet la reina ahí están cocinando hasta ese humo a ver qué manjar nos tienen qué novedades nos tienen referente a esta batalla por el poder en Egipto y sobre todo sobre las personas que se ocultan detrás de la los culpables de la muerte del hijo de de Alley y de Bayek aquí ya suena música aquí están súper tranquilos mientras en el resto del país se están comiendo la mierda pero bueno es lo que tiene donde está la reina pues es lo que hay vamos 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 Vengo con vuestro vino Aquí está Venga, que novedades me tienes Desea y merece Por la reina Madre Valle Llegas en el momento justo Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo La orden ha muerto ¿La casa fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece No... Os respeto, Cleopatra Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí No nos enfrentamos a un solo hombre Nada es tan sencillo Aya ha entendido que tu realidad ha cambiado Yo soy tu faraona Y tú eres el medyay de todo Egipto Sígueme Tengo un regalo Un regalito, qué bien Hablando de los medyay ¿Noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares Esperamos a Pompeyo Y a su flota en cualquier momento Unidos contra la orden Cambiaremos el país Es un cristal de carbono Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado Están oprimiendo nuestra tierra Y he comprendido que la orden no puede prosperar Sí, Bayek Sus dos nuevos nombres, el chacal y el escorpión Están dentro del círculo de mi hermano Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo Un gaviniano Un guerrero de Septimius Forman una milicia de dos mil unidades Esperaba haberme aliado con ellos ¿Conceptimius? Ese miserable ¿Los dirige él? Sí El soñador que se postula como auténtico egipcio Pero envía a un hombre para asesinarme No muy egipcio, en mi opinión Aya cree que trabaja para la orden Y tiene aquí un agente llamado Benator ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? Podría ser ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo Es de la orden de los antiguos, como Septimius Estaba fisgando por la villa Creo que sabe quién mató a tu hijo Mi hermano Septimius mató a tu hijo ¡Y me importa una mierda! Yo voy a hacer que te importe Me follé a esos mellizos ¡Benator! ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información Me va a costar esa gran información Te sugiero que visites el burdel de la ciudad Sí Infíltrate en esta ciudad dionisíaca Y descubre la trama en nuestra contra Mira, Cleopatra esta no me gusta No sé El Chacal Septimius está en la ciudad Y el líder de sus filaques Es un tal Benator Los rumores dicen que anda merodeando el burdel Vale No habla con la dueña del burdel Pues vamos a ello Aquí al ladito Bueno, pues lo tenemos aquí al lado Ahora sí Vamos a ver qué nos cuenta esta mujer Señora, que me cuenta A ver No No, no lo soy Soy un medjay Vaya Los medjay solían venir mucho por aquí Pero ya no ¿Para quién trabajabas? Cleopatra Dicen que está en la ciudad Bueno, si eres un medjay de la faraona Debes de tener dinero Me gustaría hablar con los legendarios mellizos ¿Hablar? ¿Lo llamas? Cada uno a lo suyo Los mellizos te saldrán caros Si quieres hablar O lo que sea que quieras hacer con ellos Meljay Haga la dueña del burdel ¿No te va a pagar por los tíos? Ponte cómodo ahí arriba Los mellizos vendrán a verte Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado ¿Eh? Pues vaya Busco a un gaviniano llamado Benator No digas ese nombre Es un neketi adet Me niego a encubrir a ese salvaje Todos le temen Deberías matarlo Está al norte de la plaza No volverá a quedarse en ningún lugar Bueno, ya está Hemos pagado para esto Para Info Voy a la habitación de Benator Está aquí al lado Mira, mira, mira Los dibujos Mira que suena por aquí Vaya tapices Hola Hola Voy a investigar Concurrido Venator no trabaja solo Este lugar apesta Podrido Platos rotos Aquí hay algo sucio Sangre en las paredes Menudo enfermo ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Este lugar apesta Podrido Platos rotos Aquí hay algo sucio Voy a meter la corresión de investigación Voy a meter aquí Es lo que tiene que salir el ojo Prácticas de tiro a Cleopatra Venator entrena a sus gavinianos para asesinar Barricas de vino Pero aquí no huele a vino Aceite en barricas Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad Laudes, carmín y aceites aromáticos Se habrán traído prostitutas Y vestimentas romanas ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres Me temo que la reina tenía razón Venator está conspirando Pero necesito más información Aquí Agarras el timbre Dioses Un plan genial Uno de ellos se vestirá de mujer Y se colará en el palacio Fingiendo vender vino Sembrarán el pánico con un incendio Con un arquero listo para disparar a la reina En lo alto Venator Es más que un perro de Septimius Cuenta con sus títeres en la orden Tengo que encontrarlos antes de que ataquen Ataque inminente Mata al arquero Mata al infiltrado Mata al farolero ¿Por dónde he entrado? ¿Por la ventana? ¿Por el balcón? ¿Por el balcón? Senu Localízame Ahí está el arquero Falta uno Falta uno Music Pavo Ya está nuestro Esa es la que tengo más cerca. Estamos en Egipto, idiota. Era un impostor, un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Los soldados ven esto y dicen, ostia, no es normal. Ponte tu a denunciar ahora mismo. Mejor se acabar con el problema de golpe. Aquí está. Salgo otro. Otro que no. Ya se me falta el arquero. Así que me piso algo por las patas. Vamos. Ahí está. Ya está. Se me cae la barba en medio, tío. Arriba, arriba. Se me cae la barba en medio. Se ha tirado el tío. ¿Debo volver al palacio? Pues nada. Sincronizamos la atalaya ya. Ya de paso. Puestos a estar aquí. Vamos a hablar con Cleopatra otra vez. Voy a contarle toda la historia. Vamos a hablar con Cleopatra. No, es algo raro. Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. No hay más. ¡Más! Uf. ¡A por ellos! ¡Me han herido! ¡Protege a la reina! ¡Haya! ¡Me han herido! ¡Protege tú a la reina! ¡Venga, soldados! ¡Déjamelo a mi favor! Mira que hay que ir a unir a todos. Están despejándote fuerte, eh. Esa no es manera de hablar de una diosa. Tú eres el guardián de Egipto. En muy poco tiempo tu país habrá muerto. ¡Sigue hablando! ¡En muy poco tiempo estarás en cambio! ¡Paria especial! Mejor no le he quitado las cosas. Tu intimidación da pena. ¡Vamos! ¡Deja que conceda la paz a tu cara! ¡Uff! Y él quita bastante. ¿Crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo Cleopatra! ¡Somos los gavirianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! Venciste a mis soldados, pero no podrás conmigo. No, 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 no. El tío va fuerte. El tío va fuerte. Que esconder, recuperar. Si morir requiere dignidad, permíteme que te condecore como el oficial de rango que eres. Vaya, parece que me da en un momento, ¿eh? Las flechas me quedan pocas. Vamos a intentar retirarnos al máximo y darle flechazos. Para hacer un nuevo servicio de ala. Hay uno que consigue ello. Ajá, sí, sí. Sí, tío. Aquí arriba. Bien. Aquí no veo ya. Ven, 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 toma, otra, otra, otra vez, ahí, ahí, acá, otra, si no lo tengo y la mitad todavía, oh man, tú, te está, ha hecho algo, está sufriendo, está sangrando, la última, bueno, lo tengo ahí, que está con hemorragia, y estas llegan, si les quitan un poquito, voy a dar sin flechas ya, tengo un ataque especial, eso sí, pero, no lo tengo con mi, hostia tío, un flechazo, un flechazo, un flechazo, oye, jazaros, lo que me ha quitado, así no me puedes poner a él, con esta vida, es que voy a caer justo y me va a dar el remate, te voy a buscar flechas, la única solución, voy a tirar una torcha aquí, no llego, bueno, hay tanta gente que defendía a Cleopatra, ¿dónde ha salido?, porque justo me han dejado aquí un poco vendido en el Pau Este, me cuesta recuperar vida, eh, en medio del conflicto, Pau, madre mía, ¡qué dolor de la muerte! ¿Por qué es tan duro este tío? ¿Y por qué no recupero vida? Mira, los que están aquí y aquí no hacen nada Eso es un puño de gente, tío Darme flechas al menos Aquí no tienen nada Voy a acercarme a los soldados muertos si puedo Alguna flecha me llevaré Vamos a ponerla ahora Vamos a ponerla ahora Lo echamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Si el tío ya me mata, eh A ver si los van a cargar a aquellos tíos Venga, vamos a hacer Fuera Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius Si es el mentiae Eh, anciano ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave Vaya Estoy bien Y ya no duele nada La cabeza me va a explotar Solo tengo la presión por avanzar Y otro intento de quitarme de en medio Mi reina Descansad y recordad No quiero descanso Esta guerra civil dista mucho de acabar Y necesito un maldito trono El mío se pudre en las manos de mi hermano Pedidle a Foxidas que prepare el barco Iremos con Pompeyo Mi último recurso Y dambos y anunciad mi llegada Sí, mi reina Qué margen de nadie está Mike Hay que llegar a Pompeyo Cuanto antes Bueno, pues lo dejamos aquí En este sitio Un capítulo largo Espero que os haya gustado Que hemos pasado un buen rato Os espero en el próximo video Hasta pronto